El Centro Municipal de Formación de Personas Adultas, Ramón Gil Bonanza, es una EPA municipal que trabaja dos programas a lo largo del curso escolar, el programa de español para extranjeros y el programa de alfabetización. Hoy queríamos haceros un pequeño resumen de todo lo que ha sido este curso escolar en relación al programa de español para extranjeros. Este programa lo trabajan cinco profesionales, está aquí a mi derecha María Jesús que ha sido la coordinadora de este curso, pero no quiero dejar de mencionar a María José, Esperanza, Josué, Miguel del programa Empujo y una compañera Pepi que está de baja laboral. Ellos son el alma de este programa y quiero poner en valor a estos profesionales que durante ya muchos años llevan trabajando en esta EPA, pero que yo he tenido el gusto de conocer hace poquito y creo que es un trabajo que tenemos el derecho y el deber de conocer toda la ciudadanía. Tengo que deciros que este curso 2018-2019 se ha trabajado con un total de 23 grupos de español para extranjeros, de ellos 19 son normalizados en cuanto a los niveles y 4 son de refuerzo. Además de los normalizados se hace un apoyo especial a aquellas personas que así lo requieren. De los 19 grupos que hemos hablado normalizados, es significativo mencionar 4 de ellos, se realizan en el Polivalente de Carrús en coordinación con la oficina Pangea y trabajan con usuarios de ese programa Pangea. Deciros también que a lo largo de este curso se han recibido en este recurso municipal, en esta EPA, 725 solicitudes para hacer la prueba de español. De ellas se han presentado 594 personas, es verdad que es un colectivo con mucha movilidad, que hoy están aquí y a los dos meses hay un cambio o bien de domicilio o bien de ciudad por temas laborales, muchos vuelven a sus países de origen. Pero se han presentado a las pruebas 594 personas y de esas personas que han hecho la prueba han terminado el curso de español 362 con una asistencia regular que les ha permitido, digamos, tener ese certificado que les entregamos como que son aptos en relación a lo que han venido trabajando durante todo el año. Tenemos 43 nacionalidades diferentes, me parece que es muy significativo y que nos ayuda a ver la variabilidad de la población con la que se trabaja y del colectivo de inmigrantes en la ciudad de Elche, 43 nacionalidades. Y sobre todo deciros que la EPA municipal es un recurso que desde la Concejalía de Educación valoramos muy positivamente y esperamos no solo mantener, sino en estos cuatro próximos años de legislatura, poder crecer con ellos y poder mejorar todos estos recursos. Tanto el programa de español para extranjeros como el programa de alfabetización.